No Y mientras Virdia emprende el vuelo al interior del bosque, la princesa Néctar corre veloz hacia el castillo en busca de su hermano, el rey Sandro. Hola hermano, tengo muy malas noticias. Vengo del bosque y lo que debía ser un apacible día de paseo se ha convertido en una pesadilla. La bruja está talando el bosque, es que se ha vuelto loca. Pero, eso no puede ser. ¿Por qué la bruja está haciendo esta maldad? Si desaparece el bosque, los animales no tendrán donde vivir y se producirán una serie de catástrofes naturales que nos afectarán a todos. Si el bosque desaparece, tendremos que emigrar. Dios sabe dónde. A mí me gusta este castillo, nuestro castillo, por muy bruja que sea. ¿Acaso tanto mal nos desea? ¿Qué le hemos hecho para que nos quiera castigar así? Nuestro bosque es nuestro hogar. Estoy desolado. Esta es una tragedia para todos nosotros. Para el bosque y los animales. Lo sé, rey Sandro, hermano. Yo triste estoy. Mi reino es un reino infeliz. Que arrastra, lo doy maleza. Río abajo, hasta morir. Rey, mi rey, hermano, no debes sufrir. Mañana cuando amanezca, ya tendremos solución. El río llora al pasar. Las dudas pronto secarán sus lágrimas. Yo triste estoy. Mi reino es un reino infeliz. Y no sé cómo enmendar. No sé cómo enmendar. Tanto daño. Este es mi fin. Rey, mi rey, hermano, no debes sufrir. Mañana cuando amanezca, ya tendremos solución. El río ve, el río está. El río llora la verdad. El río llora la verdad.